Hola gente de Youtube, soy Dakotin Games, hoy les traigo un video sobre que tipo de dinosaurios y animales pudieron habitar nueva zelanda durante el mesozoico parte 2, y me basare en las formaciones de gongwana tanto y antes de iniciar el video les dije que tenia covid pero estoy un poco mejor, asi que dicho esto iniciamos el video. La fauna del jurasico medio ya hablada aun seguirán persistiendo en el jurasico superior sin sufrir alguna alteración pero cuando termine el jurasico se vendrán un cambio notable en la fauna de gongwana. Viajemos hasta el periodo cretácico inferior, la fauna ya cambio desde que inicio el cretácico, aparecieron nuevos grupos de dinosaurios como los espinosauridos descendientes de los megalosauridos y otro ejemplo son los carcarodontosauridos que son descendientes de los halosauridos pero otros grupos que fueron de los ultimos fueron los estegosauridos y diproducidos que desaparecerian de la tierra en este periodo. Pero regresando a la fauna que pudo tener nueva zelanda en el cretácico inferior la fauna empecemos con la fauna dinosauria, seria de carcarodontosauridos que estos tendrían un dominio casi mundial en todo el mundo durante el resto del cretácico, espinosauridos, megalactores, noasauridos, abelisauridos, rebachisauridos, titanosauridos tanto grandes como pequeños, iguanodontidos derivados, anquilosauridos, ornitopodos de tamaño pequeño de homeosauridos ahora vamos a la fauna no dinosauria, con los cerosaurios seria ornitoqueiridos, tatejaridos y tenochasmatidos y en las aguas los pliosauridos, plesiosauridos y ictiosauridos vivirían en las aguas de nueva zelanda durante el resto del periodo cretácico inferior y una parte del cretácico superior y hablo de los pliosauridos e ictiosauridos ya que los plesiosauridos seguirán viviendo hasta el final del mesozoico, también están los folidosauridos y cocodrilomorfos que serían los depredadores de los ríos y arroyos del nueva zelanda, también están los tiburones como la familia igodontoidea, tortugas, peces de aletas radiadas, anfibios, etc. Esta fauna que dije esta tomada de las formaciones de el raz, las kenken, la formación winkle que esta forma parte del grupo neuken que son varias formaciones del periodo cretácico de argentina, la fauna de australia del cretácico inferior y la diferentes formaciones de áfrica y sudamérica, y por último hacemos un salto temporal hasta el cretácico superior, luego de que el mundo sufriera un cambio climático mundial y que muchas familias de dinosaurios como los espinosauridos, carcarodontosauridos, rebaquisauridos entre otros desaparecieran, así como los rectiles marinos como los pliosauridos, ictiosauridos y los pterosaurios como los ornitoqueiridos, ptenochasmátidos etc. desaparecieron, pero hubo grupos de dinosaurios que siguieron persistiendo en el cretácico superior un ejemplo son los abelisauridos, dromeosauridos etc. empecemos con los rectiles marinos aquí, si hay géneros en especial de plesiosauridos como el mauisaurus junto a otros géneros más del cretácico superior y serían presas de los mosasauridos, en el aire los pterosaurios como los mitosauridos, teranodontidos y azarquidos serían los que dominarán los cielos del cretácico superior reemplazando a los pterosaurios antiguos del cretácico superior, y por último vamos con los dinosaurios, no hubo muchos cambios con estos como el reemplazo de los iguanodontidos por los atrosauridos, la desaparición de los carcarodontosauridos dando de la oportunidad a los abelisauridos de convertirse en los depredadores ápice de nueva zelanda junto a los megaraptores, los titanosauridos serían los únicos sauropodos existentes durante el resto del cretácico, los noasauridos siguieron perdurado junto a los ornitopodos pequeños también estarían las enartionítides, los paranquilosauridos que tendría la cola como la del estegouros, alvaresauridos, cocodrilo morfos, mamíferos etc. todos los animales vivirían hasta el del cretácico superior finalizando con la extinción de todos los dinosaurios noavianos salvo por las tortugas, tiburones etc. espero que les haya gustado el vídeo disculpenme si tarde más de un mes en subir la segunda parte porque no tenía ganas de hacer un vídeo y quería tomarme un descanso, se despide daco tingames y hasta la próxima y adiós.